Bienvenidos a una nueva edición de IGTV. Mi nombre es Dolores Ugarte y en esta oportunidad te voy a contar qué son y cómo funcionan los bitcoins. El bitcoin es una moneda virtual e intangible, por lo tanto no se puede tocar en ninguna de sus formas, como ocurre con las demás monedas, pero sí utilizarse como medio de pago. Al igual que ocurre con el dinero que tenemos en nuestro banco, los bitcoins aumentan y disminuyen de nuestra cuenta según realicemos ingresos y gastos y la única diferencia es que no existe la posibilidad de monetizarlos. Bitcoin tuvo su origen en el año 2009 cuando Satoshi Nakamoto, seudónimo de una o varias personas, decidió lanzar una nueva moneda electrónica cuya peculiaridad fuese que sólo sirviera para poder realizar operaciones dentro de la red de redes. Los objetivos de Bitcoin son modestos pero a la vez muy ambiciosos. Su sitio de internet, bitcoin.org, presenta el proyecto como un experimento monetario y reconoce que podría no funcionar. Sin embargo, su meta principal es que las bitcoins se conviertan en una moneda virtual mundial que esquive a los bancos y no admite interferencia por parte de entes reguladores. Sin lugar a dudas, lo que hace distinto a Bitcoin frente a las monedas tradicionales y otros medios de pago virtual como Amazon Coins es la descentralización. O lo que es lo mismo, Bitcoin está fuera del control de cualquier gobierno, institución o entidad financiera, ya sea de tipo estatal o privado, como pueden ser el euro controlado por el Banco Central Europeo o el dólar por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para operar con Bitcoin, tan sólo hay que descargar algunas de las explicaciones disponibles. Hay múltiples alternativas para cualquier sistema operativo, ya sea de escritorio o móvil como iOS o Android. Con ellas podrás crear tu monedero de bitcoins, que simplificando, consta de una clave privada asociada a una clave pública con la que podrás realizar las operaciones. Existen tres formas de conseguir bitcoins. La primera y más sencilla es accediendo a algunos de los mercados de Bitcoin, que permiten intercambiar dinero convencional, euros o dólares, por bitcoins. Otra forma es el intercambio de bienes con otros usuarios, es decir, la compra-venta de toda la vida pero pagando con bitcoins. La última y más extraña es la minería, una práctica que consiste en utilizar parte de los recursos de nuestro ordenador en la resolución de problemas matemáticos extremadamente complejos a cambio de bitcoins. La legalidad de Bitcoin es sencilla de resumir. Bitcoin es legal en cualquier lugar donde acepten este medio de pago en una transacción. Es así de fácil y sencillo. Al estar afuera del control de cualquier institución, existe un vacío legal sobre ella. Lo negativo de su descentralización y anonimato es que se ha convertido en el medio de pago preferido para las transacciones fraudulentas como la compra-venta de droga o el blanqueo de capitales. Si deseas saber si los bitcoins resultan una buena forma de inversión, no dejes de suscribirte a nuestro newsletter gratuito de Inversor Global. Nuestros expertos te explicarán de qué manera generar ganancias con las monedas virtuales. Si todavía no lo recibís, podés hacerlo ingresando en www.igdigital.com. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!